Amigos, segmento final en argumentos con el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha llegado el momento de también empezar a interactuar con nuestra audiencia. Son muchas las preguntas que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales y vamos a leer una de ellas porque también hay preguntas respecto a la candidatura del gobierno. Aquí le dice César Nieves, ¿qué pasaría si el chavismo se habilita en María Corina, pero le lanzan a María Gabriela Chávez de candidata de gobierno, ya que el PSU va a realizar su proceso, como anunciaba Diosdado Cabello? Bueno, no creo que eso cambie demasiado el resultado, para hacerte franco. Primero, María Gabriela Chávez es una figura que ha desaparecido prácticamente de la escena pública. Y por el otro lado, en una medición, por cierto que nosotros hicimos el año pasado, hacíamos una medición Pérez versus Chávez. Y resulta que en esa medición Pérez versus Chávez, muchos años después, pues resulta que Pérez ganaba y ganaba con una ventaja importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que lo que el chavismo significó en su momento ha ido diluyéndose, ha ido desapareciendo. La ilusión, la esperanza que la gente había puesto en un nuevo movimiento político, yo creo que de alguna manera ha ido desapareciendo. Y lo que estamos viendo es resultado de eso. Y ahora lo que estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, el tema económico, que también es central y que obviamente esto afecta a la campaña del presidente Nicolás Maduro, no lograr los indicadores en materia económica, la recuperación del poder adquisitivo, en especial el tema del salario. Es el presidente obrero, pero llevamos unos 700 días sin un aumento del salario mínimo. Hay una política de bonificaciones. Nuevamente en el sector público se escucha, bueno, va a venir una nueva bonificación que, bueno, lamentablemente no va a resolver el problema que hay para cubrir la canasta básica que está por casi los 500 dólares. El tema económico sigue siendo un tema muy importante y afectado por las sanciones. Correcto. Y la realidad es que ya nosotros el año pasado vimos una caída importante en la economía. Se habían generado expectativas muy positivas a finales del 2022 y expectativas que no se cumplieron durante el 2023. Y resulta que para este año unos índices de crecimiento que se apuntaban al 6, 8% por el efecto de las licencias, básicamente, se ha ido perdiendo y se hace cada vez más negativo porque se apuesta a que las licencias no van a ser renovadas a partir de abril. Porque el gobierno de alguna manera ha tomado la decisión de no cumplir con la condición para que la licencia pueda ser renovada en el mes de abril, ¿no? Que tiene que ver con la habilitación de la candidatura de María Corina Machado, ¿no? Y de permitir condiciones para una elección totalmente libre, democrática, etc. Entonces yo creo que nos alejamos de esa posibilidad de renovación de licencia y eso implica un empeoramiento de la situación económica. Yo creo que el escenario positivo que hablaba de cierto nivel de crecimiento que podía llegar al 10, 12% a final de año, pues creo que con suerte pudiera quedar en 3 o 4%. No soy economista, pero es lo que escucho de amigos economistas. Y la situación de la no renovación de licencia en el mes de abril puede tener consecuencias muy graves, incluso en el flujo de dólares para poder mantener la tasa de cambio relativamente estable como se ha podido mantener hasta ahora. Ahora, ¿qué peso tiene el nombre de María Corina Machado para un proceso de negociación con Venezuela de Estados Unidos y el alivio de las sanciones? ¿Es tan importante el tema de su habilitación? ¿O ellos quizá podrían también estar en esa mesa de negociación hablando de las posibilidades de que habiliten a otra persona en su lugar, en su nombre, en su representación? Bueno, yo hasta ahora lo que yo entiendo es que en esa mesa de negociación el nombre central ha sido María Corina Machado básicamente porque entiendo que el gobierno de los Estados Unidos no se va a divorciar de lo que fue la decisión de la mayoría de los opositores en una primaria. Van a respetar esa decisión. Y por eso insisten en ese nombre. Puede que algunos estén pensando en otras posibilidades pero la realidad del asunto es que en principio ellos dicen los venezolanos decidieron y decidieron en una primaria y básicamente nosotros apoyamos la decisión que tomaron los venezolanos en la primaria. Entonces sí creo que ese nombre pesa mucho. Creo que si hubiera alguna flexibilización en relación a esos términos tendrían que pasar por la aprobación de la misma candidata al final del día. Pero creo que nadie se va a atrever a pasarle por encima a la candidata. Ni en el lado del sector político, la plataforma unitaria, ni en el lado de la comunidad internacional. Yo creo que ahí se ha mantenido cierta coherencia en relación a lo que fue el resultado de la primaria de octubre. Y llegaban algunas reacciones internacionales. Lo veíamos en el primer segmento. El presidente de Brasil, Ignacio Lula Silva, que también ha estado muy involucrado en el proceso de negociaciones o busca también retomar su liderazgo a nivel regional recomendando a la candidata María Corina Machado no seguir los pasos de Jair Bolsonaro, por citar su caso local en Brasil. Y pues también pensar en el país y pensar en quién le sustituya. Mientras que también el jefe del gobierno español se pronunciaba a favor de que ya Venezuela tenía una fecha para esas elecciones. Sí, bueno, yo creo que todo va a depender de a qué actor internacional le preguntamos. Y hay que recordar que el presidente Lula da Silva, y creo que va más allá de ser de izquierdo a derecha. No creo que necesariamente la división esté allí. Pero sí creo que la simpatía o los intereses que se tengan con Venezuela en un momento determinado también inciden en esas opiniones. Y no hay ninguna duda de que Lula da Silva siempre se sintió muy identificado con todo lo que ha sido el chavismo y todo lo que fue el movimiento liderado por Chávez y que ha sido un hombre leal, por decirlo así, a todo lo que ha seguido después de Chávez, al presidente Maduro y a todo lo que ha sucedido después. Y en el caso de España también ha habido una posición similar. O sea, España está gobernada por un gobierno de izquierda que de alguna manera creo que quisiera tener alguna influencia positiva sobre Venezuela, pero al final del día a la hora de escoger pues pareciera que está más inclinado a apostar a la estabilidad del país y a la gobernabilidad del país y no al cambio político. Y ese es un peligro latente en cuanto al tema de las relaciones internacionales con Venezuela. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar lo que ha sucedido en otros países y creo que sería un grave error, creo que es algo que debe evitarse a toda costa. Mira, nosotros vemos, por ejemplo, situaciones como la de Ucrania o situaciones como la de la guerra entre Israel y Palestina y pareciera que después de que el tema tiene unas semanas o unos meses en desarrollo, parece que nos acostumbramos a vivir con él y parece que la comunidad internacional dice, bueno, esa guerra está allí, no podemos pararla, entonces, bueno, hagamos lo que podamos, pero sigamos haciendo la vida lo más normal que se pueda. Y esto lo vemos en el caso de muchas repúblicas africanas donde la pobreza ya no pareciera no impresionar a muchos países en la comunidad internacional o pareciera que nadie se siente responsable por lo que sucede en esos países. Y por supuesto la democracia no ha corrido con mejor suerte. Y vemos cómo la democracia ha seguido deteriorando en el mundo. De hecho, en este año, 2024, más del 50% de la humanidad va a ir a elecciones. Y resulta que las expectativas que hay no son demasiado positivas. ¿Por qué? Porque al final del día, hoy, 2024, más del 50% de los países no son democráticos. Y lo que se espera es que en estas elecciones, que básicamente cruzan el mundo entero, no haya mayores cambios, sino que los que son gobiernos sigan siendo gobiernos. Y eso que implica, de alguna manera, bueno, que parece que todos los países miran hacia adentro y digamos que lo que pasa hacia afuera, pues, es secundario o no importa. Incluso desde la época de la pandemia, pues, empezó eso, cada país a mirar hacia adentro y, pues, la falta de acción de la comunidad internacional para solventar o apoyar a problemas de las mismas Naciones Unidas. Así es. Y el problema aquí al final del día es que si todos nos miramos el ombligo, al final de cuentas no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro y no nos damos cuenta que lo que sucede alrededor nuestro puede tener un impacto brutal sobre nosotros mismos. Entonces, la suerte que corra Venezuela en lo político impacta sobre sus vecinos y impacta sobre toda América Latina. La suerte que corra la Ucrania en su guerra con Rusia impacta a Europa, de eso no hay ninguna duda. La suerte de lo que ocurra en este conflicto entre Hamás e Israel impacta al Medio Oriente. Entonces, no podemos decir simplemente, bueno, esas señoras se están peleando allí y eso no es problema nuestro y vamos a tratar... Y esto en Latinoamérica, ¿cómo han seguido tan de cerca el tema de Venezuela por el tema de la migración, de los migrantes? Así es, y pareciera que es lo único entonces que nos preocupa al final del día y las demás cosas no nos preocupan porque ahora tenemos millones de personas en el mundo que son venezolanos y que generan presión sobre los servicios y sobre los servicios sociales y sobre la salud y sobre los servicios públicos en otros países. Entonces, sí nos preocupa el caso venezolano. Y lo que queremos es que los venezolanos se mantengan dentro de Venezuela, no importa si están bien o están mal. Bueno, la mala noticia es que si la situación política no cambia en Venezuela, apostemos esto sin ningún miedo a perder, es que si la situación política en el 2024 no cambia en Venezuela, la migración va a aumentar de manera importante. Si regresan las sanciones, o se agudizan. Pero, es más, no solamente por temas de sanciones, porque la gente no solamente sale por razones económicas, sino que también sale por razones políticas. La gente sale porque no ve un futuro para sus hijos, la gente sale porque no quiere que sus hijos vivan en un país con estas características, o sale porque se ve amenazada en su propia seguridad. Entonces, al final del día, lo que termina sucediendo es que si esta elección se pierde, hay mucha gente que tiene la maleta detrás de la puerta. Y dice, bueno, no voy a escribir a los niños en el colegio en el mes de octubre, porque la decisión va a depender de lo que pase en julio. Y mucha gente va a decidir que se va. Y yo creo que esto hay que verlo con mucho cuidado, porque el año pasado, donde no hubo, digamos, ningún evento extraordinario, salieron medio millón de personas. Entonces, imaginémonos cuántos pueden salir en el 2024, 2025, si la gente pierde la esperanza, si ese 85% del país que reclama un cambio político, resulta que no lo ve y llegará. Entonces, esa migración, esos 500 mil personas que salieron en un año, se pueden convertir en el doble. Elementos económicos, sociales, y también cómo afecta a los que se quedan la partida de los jóvenes. Ya muchas familias, lo hemos visto además en unos índices de la Asociación de Psicólogos en nuestro país, del adulto mayor, todo lo que están viviendo, además del tema de la salud, también el tema de la depresión y otros factores psicomocionales. Además que es un tema de expectativas. O sea, si la gente siente que las expectativas al corto plazo no son buenas y al largo plazo son peores, la gente dice, déjame salvar a mis hijos, déjame salvar a mi familia. O sea, a lo mejor yo ya no puedo mejorar mi situación, pero quiero que mis hijos tengan un futuro mejor. Entonces esto hay que verlo con cuidado, porque hay una fantasía en pensar que si las sanciones se quitan, la gente no se va. No es verdad. Porque la migración empezó antes de las sanciones. Claro. Y va a continuar con o sin sanciones. Y se agravó con ellas. Pero va a continuar si la gente no tiene una expectativa positiva sobre el futuro. Y yo creo que eso es fundamental que lo tengamos muy claro. Bien, profesor Larco, me indican que ya estamos sobre la hora, así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Y recordar a nuestra audiencia que pueden volver a ver este programa a las 11 de la noche en nuestro canal de YouTube, Argumentos TV. Hasta la próxima. Chao.